Gracias por ver el video. 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 Esto es así, estudiado. Y somos capaces de estar haciendo una actividad mecánica de esas que no hace falta pensar mucho, como por ejemplo, poner una lavadora, montar en bicicleta, joyar... Oye, bueno, que cada uno se busque la actividad mecánica que me ha gustado leer. Y a la vez somos capaces de estar elaborando un manifiesto contra el aborto de Gallardo. Bueno, contra su ley, que es que ha sonado fatal. Todo junto, las dos cosas a la vez. Nosotras somos capaces. Por la proteína y por la mala hostia y por la indignación que nos produce la violencia del terrorismo machista. ¿Estáis ya, chicas? Sí, 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 ya estamos. Lo que queremos compartir con vosotras, bueno, y con vosotros faltaría más esta tarde, es una lectura teatralizada de unos poemas de Mada Alderete Vicent. Sexóloga, periodista, educadora social, poetisa, ¿os imagináis el pedazo proteína que tiene que tener la Mada? Estos poemas están recogidos en un libro que se llama La casa de la llave, que Mada Alderete lo escribió a su paso como educadora social por dos casas refugio para mujeres víctimas del terrorismo machista. Y os aseguro que los nombres propios que vais a oír son la única mentira. En mi primer día del trabajo nuevo me han colgado un puñado de llaves del cuello y me han dejado sola. Tengo encerradas a seis mujeres, a sus hijas y a sus hijos. No es una cárcel. Solo cuido de que sus amantes no las quieran demasiado. El primer día, ojeo asombrada al libro de incidencia. Beatriz ha llorado. El niño de María se asusta con los ruidos. Lola no quiere comer verdura. Hay que arreglar el grifo de la habitación del fondo. En este libro se junta todo, como en la vida. Y a veces cuesta trabajo diferenciar lo importante del accesorio. Cierro la puerta, me cuelgo las llaves, miro el monitor de vídeo, repaso la casa. Saludo a las mujeres, despeino a los niños, sonrío a las niñas. O al revés. Miro el monitor de vídeo, respiro hondo. Empieza mi trabajo. Juanito pinta solo con el color negro. Habla de su papá todo el rato. Mi papá tiene una fuboneta. Y es mentira. Mi papá me rompió los fubetes y los tiró por el balcón. Y es verdad. Mi papá es un cabonazo. Eso lo dice su mamá. La muñeca rusa. Ella es tan preciosa que me dan ganas de quitarle la tristeza de los ojos con mi mano. Pasea las lágrimas por la casa. Y a veces las junta con risas. Sobre todo cuando ve a Carmencita gatear con el culo. Con sus ojos tristes abraza a su viejo. Le dice que se coma toda la verdura. Viene a mi despacho con un libro de autoestima en la mano. Me mira y me dice... Mi español no es muy bueno. No entiendo. ¿Qué es rencor? Se sienta a mi lado para hacer la entrevista en profundidad. Que tiene también una larga y macabra lista de posibilidades. Patadas, mordiscos, empujones, bofetadas, estrangulamientos, puñaladas. Violaciones. Ella me va diciendo sí o no con la cabeza agachada. Dice casi todo sí. Estoy obsesionada con la lista macabra. La leo y la leo. No puedo separar la vista del papel. La mujer que tengo ahora ante mí. No se asusta por una lista cualquiera. Son solo palabras escritas. Contesta el cuestionario con tranquilidad y dice... No, sí. Dice casi siempre sí. Espera. Tengo una duda. ¿Las tijeras del pescado es arma blanca? ¿Amenazas? Sí. ¿Insultos? Sí. ¿Agresiones sexuales? No sé. ¿No sabes? No sé qué hubiera pasado si alguna vez le digo que no. Siempre le dejé hacer encima de mí. La mujer ecuatoriana grita a su hijo. Si tú no existieras, yo estaría tan a gusto trabajando como interna en una casa de ricos. El niño levanta la cabeza y escucha atento la dolorosa declaración de su inoportunidad en esta vida. Y luego sigue jugando con su cochecito azul. Pensé que verían telenovelas. Pero ven los informativos. Se llaman unas a otras cuando salen la tele. ¡O no lo harás y nada! Por el monitor solo se ve una escalera vacía, en blanco y negro. A veces la miro con miedo, como si todos los hombres estuvieran ahí. También los míos. Apostados, delante de la cámara, con los cuchillos entre los dientes, con las caras de malos. Piratas en blanco y negro que vienen a robar los tesoros de la casa. Las mujeres de la casa se hacen las mismas preguntas. ¿Por qué esperé tanto? ¿Por qué me hizo daño? ¿Por qué le di tanto poder sobre mí? Las mismas que me hice yo un día. ¡Somos iguales! Las niñas juegan a la plastilina. En esta casa hay muchos cerrojos. En esta casa no pueden entrar papás. Solo niñas y niños y mamás. En esta casa no puede pasar nada malo. Y no tenemos miedo. Yo tengo miedo. Por las noches. Anda, claro. Por las noches todas tenemos miedo. Y pesadillas. Mira qué bonito lo que estoy haciendo. Mira qué bonito. Solo tiene diez años. Pero ha visto muchas cosas. Le han dicho que es malo. Pero malo de naturaleza que es peor que cualquier otro tipo de malo. ¡Eres imposible! Serás un maltratador como tu padre. ¡Nadie te va a querer! Tiene diez años. Se clava los cuchillos de la cocina. Se esconde durante horas. Enciende el horno. Rompe cosas. Se pinta con tempera el pelo azul. Agujería su oreja con chinchetas osidadas. A veces le acariza la cabeza y sonríe. Igual que si tuviera diez años. Blas acaba de llegar. Tiene seis años. Aprovecha que su madre no está y me dice... ¿Dónde estamos? ¿Esto es una casa? ¿Por qué vienen aquí los niños con las mamás? ¿Nos ha pasado algo malo? Luego baja la voz y me dice con su acento ruso. Yo lo sé todo. Pero a ti no te lo puedo contar. Porque eres una extraña. En las tardes de verano, la casa está llena de moscas. Y más triste que nunca. Las mujeres susurran sintonías de la tele. Las moscas se apoyan en los yogures empezados. Y en los... Que no han limpiado bien. ¿Cómo pueden ver las moscas? ¿Algo que ellas no pueden ver? ¿Acaso las moscas? ¿Ya hicieron su terapia? Toda la casa es zona de no fumadoras. Y la terracita de la cocina es zona de fumadoras. Una se sienta encima de la basura. Otra en el contenedor de envases. Otra se apoya en el congelador. Charlan. A veces ríen. A veces una llora. Y las demás la consuelan. Rashida hace cuscús. Odia el chope. Y sus hijas bailan en el pasillo la canción del verano. Yo miro desde la puerta. ¡Entro o no entro! ¡Entro o no entro! ¡Entro o no entro! ¡Hoy no entro! Al fin y al cabo yo no soy fumadora. Las mujeres cuentan cosas de sus maridos. Muchas les quieren todavía y sorridimiento les nombra. El socio. El interfecto. El bestia ese. El susodicho. El gordo. El elemento. El cabronazo. El mister. El bandido. ¡El babullo! Ellas se ríen ahora. Aquí casi son personas. Pero a veces sueñan con sus manos. Las manos que las empujan también las acariciaban. Eva ha llegado del hospital. Su ojo es una bola de sangre. Sus párpados. Dos filetes. Me dice que ya está mejor. Solo la espalda que le duele tantito. Pero bueno, eso no es nada. Mañana mismo a primera hora se acercará a su casa a limpiar. Tengo que entenderla. Ella no puede consentir que el piso esté... He hecho un desastre. Las mujeres a veces se pelean con odio. Se critican a escondidas por los rincones. Marginan a las nuevas. Ella no ha limpiado bien. Lavó la ropa en mi turno de lavadora. La comida que hizo estaba mala. Su niña pegó a mi niño. Es que su niño dijo puta a mi niña. Tiene dos años. Casi no sabe hablar. Pero es verdad que le dijo puta a su niña. Las mujeres a veces se hacen amigas. Se regalan tabaco. Se ayudan a recoger el tendedero. Se arreglan el pelo. Salen juntas al parque. Se ayudan. Cuando se vayan de la casa, les quedarán las fotos, los consejos. Y recordarán esto como una mezcla de hogar prestado y un imposible campamento de verano. Tienen ganas de volverse a enamorar. Bromean. Se ríen como tontas en la cocina. Una da la vuelta a montones de tortillas. Otra hace play para tal tijerita. Mueve el culo y agarra el móvil como si fuera un micrófono. No tenemos casa, no tenemos trabajo, no tenemos dinero. ¡Esta casa está llena de normas! No se puede fumar aquí. No se puede tombar en el sofá. No se pueden comer en las habitaciones. No se puede llegar más tarde tal hora. Hay que firmar al entrar y al salir. No se pueden dejar solos a los niños. No se puede echar tanto café a la cafetera. No se puede tomar solos ansiolíticos. No se puede traer alcohol. Ni una cerveza. No se puede cambiar el menú. ¡Hostia puta! Dice la gitana cuando se enfada. Para estar en esta cárcel, me habiera mejor quedado con mi marido. Los niños de Ana juegan a sexo. Se arriman, hacen movimientos pélvicos, entornan los ojos y dicen... Así, así, más, más, toma, toma, así, así, más, más, más. Por duplicado. Ponen morritos y se sujetan sus pequeños genitales. Después, mientras dibujan elefantes voladores, me cuentan cuando vivían todos juntos en un cuarto. Y veían cómo papá pegaba a mamá. ¿Y cómo hacían esas cosas? ¿Sabes lo que te digo? De guarrerías y todo eso. A veces se escondían asustados debajo de la mesa y a veces solo miraban. No lo sé. Claramente se ve que son víctimas, pero muchas veces... El equipo debate sobre las mujeres, sobre lo que las pasó. Son víctimas o responsables. Son las dos cosas. Pero son un poco más víctimas o un poco más responsables. El equipo debate y no se pone de acuerdo. Las madres africanas que mutilan a sus hijas. ¿Víctimas o responsables? La hermana de Shakespeare que inventó Virginia. ¿Víctima o responsable? Las niñas violadas y asesinadas en Juárez y al lado de tu casa. ¿Víctima o responsables? El techo de cristal se siente, pero no se ve. Y de esa cuestión depende todo. Las chicas guardan sus cosas en cajones. Algunas fotos de él. Algunas fotos en las que él está roto con las uñas. Fotos de otros hombres que un día las cortejaron. Eso les da cierta seguridad sobre su valor de mercado. Papeles y sobres del juzgado. Solicitudes de ayuda. Y un disco pirata con canciones de amor. ¡Ay, la nueva! La vimos llorando, me dicen. Es su primer día. Miren a la nueva con pena, con superioridad, con extrañeza. La nueva llora asustada. Otras camas, otro barrio. No sé ni dónde estoy. Llegué de noche. Por favor, dime dónde está mi baño, dónde se coge el autobús. Se acostumbrará a esto. Saldrá sin dinero al mercadillo. Aprenderá a hacer bien esas malditas literas. Se reirá con las otras al lado de un café. Construirá aquí la siguiente etapa de su vida. Y se irá. Querida nueva, no llores. Prometo cuidarte, acompañarte y quererte, así que... No llores más. No puedo ser tu amiga. Así que escucharé tus penas, pero no te contaré las mías. No llores. O te abrazaré otra vez. Tus criaturas me llenarán de mocos, de babas y de puré. Jugaré con ellas. Las sacaré de debajo de la mesa cuando se escondan asustadas por un ruido o un grito que les recuerde a su otra casa. Pintaremos montones de soles hasta que entiendan qué pasó con papá. Me pedirás un masaje en el cuello sin pensar que a mí también me duele. Sin pensar que me levanté a las seis. Porque tú eres el centro de esta reconstrucción. Querida nueva, no llores. Estarás bien. Si toma la medicación, no le baja el periodo, pero le baja la leche. A veces tiembla. Mira cómo tiembla. Cuando se ríe, parece otra. No se le notan tanto las huellas de las botas, de las patadas, en la barriga, en la barriga. Cuando algún ex hace de las suyas, las demás somos una piña. Todos son iguales. Todos son iguales. Y una larga lista de adjetivos que se quedan entre estas paredes. Pero cuando conocen a un hombre, uno nuevo, les brilla la mirada. Enseguida se ilusionan. Se enseñan los mensajes del móvil. Este es diferente. No me P Ga Di A Nunca. Es difícil este trabajo. Enseñar a cuidar con la seguridad intacta. Enamorarse sin perder la identidad. Dar otra oportunidad a la vida. Sin repetir la historia. 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 En la fiesta de carnaval de la casa, los padres se queman en la hoguera, junto con las brujas malas, las guerras, los ogros y las espinacas. Los papelitos, dibujados con sus miedos, arden en el parque. Dirección confidencial. Que está cerca de la casa. Dirección confidencial. Que se arreglen ya los papeles. Que nos den una casa. Que a la cocinera no haga puré de patatas. Que no haya peleas. Que vea a mis amigas del otro cole. ¡Que no olviden! Por favor, que nadie grite. En pijama, con ojeras, ha tenido pesadillas. Ha oído voces toda la noche. Vaga por los pasillos, no puede desayunar y mira el reloj a cada momento. Busca a alguien con quien hablar para repetirle una vez más lo que ya todas sabemos. Que mañana tiene juicio. Se decide la custodia con quien vivirá su niña. Es que puede que vaya él. Es que puede que me vea. Es que no quiero que me vea llorar. Es que puede que no lo aguante. Claro que lo aguantarás. Míranos. Nosotros lo aguantamos. Ve allí, di lo que tengas que decir y vuelve pronto. Si no fuera por mis hijos, ¿qué hago yo en este mundo? Ahora mismo me tiraría por el balcón. ¿Por qué dice balcón? Si aquí solo tenemos ventanas. Me siento a su lado. En la cama llena de muñecos. Recordándole todas las cosas que tiene. Que es única en el mundo. Picándole la curiosidad. Para vivir un poco más. Vivir un poquito más. Hasta que se le pase la crisis. Hasta la cita con salud mental. Hasta que suene la música. Le digo que no se tire. Que se haría daño. Que se pondría todo perdido. Que por favor, no nos haga bajar a limpiar la calle. Entonces sonríe. Y yo me quedo más tranquila. Y me doy cuenta de lo asustada que he estado. Estaba fuera de su cuerpo cuando él llegaba borracho. Y quería hacerlo con ella. Lo hacía. Pero no estaba ahí. Estaba extindida, separada de su cuerpo erótico. Ahora solo presta su sexo. Necesita probar todo el rato porque no siente nada. Por suerte, los hombres acaban pronto. Me la meten, la mueven, la sacan y me dejan en paz. Ella una vez más no ha sentido nada. Algunas veces no se entiende ni ella. Tiene tanto miedo a volver con él. pero él le dice que la quiere. Y esa es la frase mágica. Me quiere. Me quiere. Y yo necesito tanto amor así que no sé. ¿El amor malo cuenta como amor? Cuando llego ya al trabajo la tristeza empapa el cambio de turno. ayer ayer hubo dos crisis de ansiedad. Laura se metió debajo de la mesa del despacho. Apretaba fuerte las patas. Lloraba por su madre muerta. Muerta ya hace muchos años. Necesitaba a su madre. Necesitaba mucho amor. Nos pidió que llamásemos por el móvil a su madre muerta. Cuando todo el mundo sabe que hace muchos años no había móvil. Isabel ayer no pudo resistir más. Reventó de rabia y de impotencia. Golpeó las paredes. Gritó desesperada. Hoy tiene la cara triste, las manos rotas, vendadas a la mitad, hinchadas. Los dedos se ven morados. La miro hacer el desayuno de su hijo. No puede abrir el bote de cacá. Le digo, ¿te ayudo? Sí, por favor. La que no sabe lo que quiere. Dice que no sabe cuál es su estilo de vestir. No sabe si quiere el pelo corto o largo. No sabe en qué le gustaría trabajar. No sabe qué cosas sabe. En el equipo esperamos que sea la adulta que parece. Pero ella es una niña sin vida propia que tiene que disimular la pena de su nueva identidad. La pena del darse cuenta de que el maltratador le robó todo. También las opiniones. Por eso le digo, ¡equivócate! ¡Equivócate mil veces! ¡No pasa nada! Aprenderás a elegir y lo mejor de todo aprenderás a elegir y a que nadie te ve por eso. La anestesiada. Uy, la anestesiada parece feliz. Aquí no ha pasado nada. Sonríe todo el rato, hace las tareas, cuida a su hija. La anestesiada lo controla todo. Arranca sentimientos en las reuniones de equipo. Participa. Lo hace todo bien. Mantiene firme el andamiaje. Ten cuidado con la anestesiada. Cuando las armaduras se le aflojen, las lágrimas le llegarán hasta el puente de Vallecas. La alterada. La alterada es la otra versión. Sube y baja las escaleras. Se ríe un fada todo el rato. Se pelea con sus amigas y con nosotras. No se queda quieta. Dice que quiere vivir intensamente. También hace muecas, pero en otro estilo. Una niña llora porque no quiere ir este sábado a ver a su padre. Otra niña llora porque quiere ir algún día a ver a su padre. Me ha pegado, me ha insultado, se ha arañado la cara. Ha llorado tanto que casi nadamos. Yo me he quedado ahí. La he sujetado. Le he dicho palabras bonitas y mantras improvisados. Ya está, ya está, ya está. La he acunado y cuando estaba bien la he dejado en el suelo y se ha ido. Al ratito ha venido la carita rosa por las heriditas. Me ha dado un abrazo y me ha regalado un país muy bonito para vivir feliz con mis hijas. Con sus hijas, con sus hijas y con las gafas todo el rato, para arriba, para abajo. Hoy tiene un mal día. Se ve gorda, no bulta más que una gata y se ve gorda. Ayer tomó pastillas para dormir y ha soñado con su ex. ¿Cómo se puede reconstruir una vida sin dejar de limpiar y de cambiar pañales? Qué valiente eres. Ese empeño en fregar las puertas y los azulejos lavando camisetas que en cinco minutos estarán de nuevo sucias, limpiando los últimos mocos, contestándolos por qué, aguantando los enfados infantiles. Por eso, cuando el domingo no te quieres levantar, sé que estás cruzando los dedos debajo de la manta para que yo le dé la leche a tus hijos o quizá para que te desaparezcan de tu vida un mes. Lo siento, quieres tener otra vez quince años, no ocuparte de nadie, que te cuidemos solo a ti, pintarte y salir de paseo sin llevar agarradas tantas manos y un carrito de bebé. De verdad que lo siento, no puedo hacer nada de eso, pero les daré hoy el desayuno. Te dejaré media hora más en la cama, así que aprovecha, respira hondo y luego sigue poniendo parches en tu vida. ¡Nunca tendremos otra vez quince años! Las madres tienden la ropa en las terrazas, las niñas saltan en cajas azules que se olvidó el repartidor de yogures. Domingo por la tarde, languidecen naranjas el contaminado Madrid. Les pregunto si van a salir de paseo. No quieren. Se está bien en casa. Dicen. ¡Qué tranquilidad! Dicen. En mi casa. Dice una. Los sábados por la noche venía él, borracho y enfadado conmigo por algo que yo nunca sabía que iba a ser. Anoche me acordé de eso, por eso no quiero salir. Quiero contarte una cosa, Mada. He soñado que estaba en mi casa, una casa nueva, sola, poniendo poniendo las cortinas y que era feliz. Julia es guapa, inteligente, ha estudiado una carrera, le gusta pintar, dibujar. Hoy me ha dicho que vuelve con su maltratador, me ha dicho que le quiere, que tienen un proyecto en común. Ha cogido montones de bolsas a sus tres hijos pequeños, dos todavía se hacen pis. ha dibujado en un papel una despedida. Me ha dado un abrazo muy fuerte. Qué bien haberte conocido. Yo miro su frágil valentía, su triste sonrisa. Ojalá no te pase nada, Julia. Ojalá no beba, no se enfade. Ojalá puedas pedir ayuda antes de que sea tarde. Y no pueda verte más. Nuria, 43 años, asesinada por su expareja. Patadas, mordiscos, empujones. María José, 45 años, asesinada por su marido. He soñado que estaba en mi casa. Una casa nueva, sola, poniendo las cortinas y que era feliz. María Ángeles, 46 años, asesinada por su pareja. Bofetadas, estrangulamientos. Patricia, 28 años, asesinada por su pareja. Ojalá no te pase nada, Julia. Zulay, 38 años, asesinada por su pareja. Ojalá no beba, no se enfade. Silvia, 43 años, asesinada por su pareja. Hoy me ha dicho que quiere volver con su maltratador. ¡Me ha dicho que le quiere! Nuria, 37 años, asesinada por su marido. Puñaladas, violaciones. María Luisa, 37 años, asesinada por su marido. Ojalá puedas pedir ayuda antes de que sea tarde. Andina, 35 años, asesinada por su pareja. ¡Y no puede haberte más! Fátima, 64 años, asesinada por su pareja. Josefa, 76 años, asesinada por su marido. Ana, 47 años, asesinada por su espareja. Cuando y punto mujeres hicimos la primera lectura teatralizada el año pasado para el 8 de marzo, habían sido asesinadas 21 mujeres. A fecha de hoy hasta lo que llevamos de 2015, ya van casi 100, casi 100 julias, casi 100 mujeres víctimas del terrorismo machista. Sí, algunas lo habían denunciado, sí, pero la ayuda no llegó a tiempo. O la policía consideró que era de bajo o nulo riesgo. Y este régimen, cada día más nacional, más católico y más fascista. Sí, también recortando en ayudas, también recortando en prestaciones y en seguridad para estas mujeres ya masacradas y que ni siquiera tuvieron tiempo de marcar el 016. ¡Niuna de las personas sin respuesta! No, esto no es lo que parece. Esto no es una apología del linchamiento, ni respuesta con armas, ni violencia, ni violencia, ni... ¿o sí? ¡Mensajes en el móvil! Estoy deseando sentir mis manos en tu cuello. Es un mensaje real. Hoy lo ha recibido una mujer. Ella no sabe muy bien qué sentir. si el contagio de su deseo sexual o el miedo por su odio y su violencia. Cuando llegarán mis manos a tu cuello, te lo cogeré y lo apretaré fuerte. Cuando llegarán mis manos a tu cuello, te acariciaré como antes. El cuello es el mismo. Las manos son las mismas. Más mensajes en el popil. A ella le gusta sentir que le manda mensajes, le gusta sentir el enganche. Se aleja cuando él se engancha, se engancha cuando él se acerca. Le he dicho mil veces que cambia de número. Parece fácil, pero no. Es pura patología de pareja. Y más mensajes en el popil. Carolina tiene guardados once mensajes en su buzón de voz. En los tres primeros no se oye nada, solo voces de fondo del bar. En los siguientes, palabras sueltas. Carolina, te quiero. Vuelve conmigo. En los siguientes, promesas. Te juro que dejaré a la otra. No puedo vivir sin ti. Hazlo por los niños. En el último, ya se ha cansado de rogar. Me da igual, ¿sabes? Se oye. No me importa ir 30 años a la cárcel. Como te vea con otro, te mato. De pequeña, decía palabrotas. La madre le decía que ella se buscaba las violaciones del padre. Tú te lo buscas, eres mala, le decía. Por eso te pegamos. Tenía seis años. La llevaron a un colegio. Para mí, si lo pienso, mi madre ha sido una monja y mi padre un educador social. O quizás un guardia de seguridad. Los niños dibujan y hablan. Mira, un dragón paloma. Es bueno y malo a la vez. Mira, un hombre lobo. Mata a su mujer y los niños están durmiendo. Pero lo ven. Mira, un papá malo. Yo me escondo detrás de la mesa. Así no me pasa nada. Carlos no habla. Se sienta en la escalera y se arranca despacito mechones de su pelo. Friarían de equipo. ¿Son las mujeres maltratadas de otra especie? ¿Sí? ¿Cualquiera puede ser o no una mujer maltratada? Yo digo que sí. Pienso que los machismos nos rodean por todas partes. Pero no quiero discutir con mis compañeras. Me callo. Me callo. Es difícil decirle al niño no vamos a volver con papá. A veces se ponen muy pesados. Papá ya me ha dicho que va a ser bueno. Papá ya no te va a pegar más. Cuando ella cedió a las llamadas del maldito, el maldito le estaba esperando con flores en la mano. Otra vez le prometió y le prometió. Y ella se encerró en la prisión deseada. Cambió de ropa otra vez. Ya no podía usar su gorra. Andaba detrás de él. dejó de trabajar pero decía ¡Estoy bien! Estoy bien. Él cambiará. Ahora esperamos que salga cualquier día en televisión. Los ex llaman a las mujeres con amenazas de muerte o con promesas de regalos y una vida mejor. Ellas cambian los móviles pero por arte de magia ellos las vuelven a llamar. Su móvil suena muchas veces. Habla bajito con su novio. Su novio es celoso. Es muy celoso. Oigo la conversación. La niña llora. No te enfades. No voy con nadie. Estoy en el tren. No hay ningún chico a mi lado. Me pide si me puedo poner al teléfono y si puedo decirle a su novio que voy sentada a su lado. Me dan escalofríos. Me pongo le digo que no haga eso. Le digo que eso no es amor. No me entiende. Ella cuelga muy triste. Le digo que no se deje hacer eso. Que eso no es amor. No me entiende. pienso que un día irá a un hospital o a una casa de acogida. Mada lleva aquí ya tres años y ha sacado su propia estadística. Lo ha estudiado y al parecer los desencadenantes de la violencia se repiten en todo el planeta. Ella no estaba en casa, la comida estaba fría, ella no quería sexo. Una de cada X mujeres está ahora mismo siendo maltratada. Voy por la calle contando. Esta no. Esta no. Esta no. Esta sí. Subo las escaleras contando. La del primero A, no. La del primero B, no. La del segundo A, no. La del segundo B, sí. Y luego está lo de las pesadillas. Oigo gritos por las noches, me despierto asustada, ¡está pegando una mujer! El hombre que duermo a mi lado me dice, ¡shhh! Tranquila, nadie llora, son las vecinas que ríen a carcajadas. Le miro sospechosamente, ¡no les encubras! Le digo adormilada, alguno como tú, está ahora pegando a alguna como yo, pero él... Si ellos saben ser buenos, ¿por qué son malos? Y no sé, si es una pregunta infantil o filosofía pura. Les digo, no penséis tanto en ellos y les contesto con otra pregunta. Si a vosotras nos gusta que os traten mal, ¿por qué volvéis? Pasan de mí, me dejan sola. Esa es una pregunta muy difícil que lleva mucho tiempo poder contestarla y se la hago justo ahora que hay que hacer la cena, que hay que comprar el pan y recoger la ropa. Parece que va a llover. Cuando la madre de Azucena iba a casa de su abuela asustada, con ella y sus hermanos debajo del mandil, ¡ayúdame, mamá! ¡Déjame quedarme aquí! La abuela le decía, ¡anda, hija! Coge a los niños y vuelve a casa, que eso nos ha pasado a todas. Es que antes no había casas de esas, ni psicólogas, ni nada de eso. Y las abuelas se tenían que aguantar. Y pienso en los curas, los confesores, tan machistas y tan culpables y les deseo una larra estancia en su propio infierno. Los sábados por la tarde, a veces hacemos tertulia alrededor de un café. Ponemos la música alta para no ir a gritar a los niños. Diana recuerda que al volver del trabajo me miraba de arriba abajo. El bolso, la ropa, me olía entera. Me metía las manos en las bragas, me hurgaba los genitales para saber si era verdad que había ido a trabajar, para saber si era verdad que no había estado con ningún otro hombre. Hoy me dice que nunca volvería con él y mañana está quedando escondidas. Desde fuera se ve fácil, pero yo recuerdo bien esa enfermiza emoción. El placer de que el perverso te vuelva a mirar con deseo. El goce de recuperar los besos y el sexo del perverso. El triunfo mentiroso de que te pida perdón una vez más. Y una vez más te diga bajito al oído esas cosas que ya sabéis que dicen bajito. El marido de Marta la ha localizado. Lleva días preguntando por el barrio y esta noche ha tocado el timbre del portal. El miedo ha entrado en nuestro refugio. Marta pasillea pálida, ojerosa y les dice a todas que no se preocupen que ella se irá a otro sitio. Cogerá a sus criaturas, todas las cosas aquí guardadas durante meses y se irá a otro sitio. Pero da lo mismo. El niño mayor ya sabe las letras y los números. Le dirá otra vez a su padre dónde están, qué autobús cogen para llegar. Ahora que casi conseguimos que ella se aleje del peligro. Ahora que ella ya no sueña que él viene y la rescata. Ahora su hijo retoma su puesto y le dice que papá ya no va a ser malo, que ya no la va a hacer más sangre, ni a encerrarla en casa, ni a romperla el brazo. Es verdad, mamá, le dice y se lo cree porque es pequeño. Es pequeño para saber que los papás mienten, que los cuentos mienten y que él no tiene poder para conseguir ese cambio. Sarai tiene las habitaciones muy desordenadas, eso pone en el libro de incidencias. Subo a ver la gravedad del asunto, va a duchar a los niños. Ducha a uno, le dice que vaya a jugar y que no se manche. Ducha a otro, le dice que vaya a jugar y que no se manche. Ducha a otro, le dice que vaya a jugar y que no se manche. Ducha a la pequeñita, la viste y la sienta en el carrito. Se ducha a ella, se viste. Llama a todos para salir de paseo, están otra vez sucios, llenos de mocos, se cagan sus muertos, les da una colleja, les cambia jersey, les quita los mocos, el cesto de ropa sucia rebosa, han pasado casi dos horas. Le digo ¿por qué no los mates a la vez en la bañera? ¿Eh? ¿Acabarías antes? No, así estoy un ratito sola con cada uno. Es un tiempo especial. No sé qué contestarle. Ah. Le digo solo Ah. Nada de que ordener el cuarto, nada de que se organice mejor, solo Ah. Le llamo el ascensor. ¡Por fin se van! ¡Uf! Los fantasmas de las mujeres que ya se han ido deambulan por las habitaciones. A veces me equivoco, se mezclan en mi memoria. Pienso ¿cómo estarán? ¿Habrán vuelto con él? ¿Necesitarán algo? ¿Les habrá servido lo que hicimos aquí? A veces. En vez de nueve mujeres, parece que hay cientos. A veces pesan. A veces. Estoy cansada de cuidar. Entonces, leo el libro en el que escriben sus despedidas y cuento las veces que nos han escrito la palabra Gracias. 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 Son muchísimas. En mi primer día del trabajo nuevo me han colgado un puñado de llaves del cuello y me han dejado sola. En mi primer día del trabajo nuevo tengo encerradas a seis mujeres a sus hijas y a sus hijos. y me han dejado sola. En mi primer día del trabajo nuevo me han colgado un puñado de llaves del cuello y me han dejado sola. Tengo encerradas a seis mujeres a sus hijas y a sus hijos. En mi primer día del trabajo nuevo no he colgado un puñado de llaves del cuello y me han dejado sola. Tengo encerradas a seis mujeres a sus hijas y a sus hijos. No es una cárcel. Solo cuido de que sus amantes no las quieran demasiado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!